Y usted va a decir, ¿por qué el hombre entonces sufre tanto? ¿Por qué entonces cada día vemos que el hombre sufre tanto? Es sencilla la respuesta, es porque el hombre está alejado del Dios que hizo el día para el Dios. Si el hombre reconoce a su Dios, si el hombre se alegra en este Dios tan maravilloso que hizo este día, su vida va a ser diferente, se va a sentir diferente, se va a sentir motivado, su forma de mirar la vida va a ser diferente. Gloria a Dios.